¡Hola! ¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien ahí. Se preguntarán dónde estoy ahorita, pero estoy en un templo, un templo maya. Yo mismo construí. Este es el templo versión Minecraft de un templo guatemalteco que está aquí en Petén. Y este templo es específicamente el templo de Gran Jaguar. Como se darán cuenta ahorita estoy adentro, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Ahí se termina mi casita. Y ahorita les enseñaré cómo se mira. Vamos a crear un poco de suspenso. Mirando para abajo, mirando para abajo, mirando para abajo. Música de fondo, por favor. Más rápido, más rápido. Música de fondo, mirando para acá. Para acá, para acá, para acá, para acá. Y se termina toda su esplendor. Para acá, 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 aquí. ¿Listos? 3, 2, 1. Baby, papá. Este es el templo de Gran Jaguar. No me salió tan igual Ya que se viene más gordo que otra cosa Tiene que ser más alto la verdad Pero solo así lo puedo hacerlo Solo de esa manera encontré de hacerlo Y como pueden ver Es grande Hubo muchas muertes Para que ese templo fuera construido Me morí como 10 veces Y este es el templo del gran jaguar Creo que aquí Aquí está Templo del gran jaguar Miren que bello Que hermoso A todos les ha gustado A los que los han visto Tiene que ser más alto Allá arriba en la corona Esa parte no sé que pone la verdad Pero creo que va como una estatua O algo así Yo nunca he ido a PT No sé exactamente como hacerlo Así que no sé que más iría ahí arriba Solo vi en fotos Miren que les se mira Ojo 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 A ver A ver A ver Eh Eh Miren Jeje Foto 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 Eso Eso Qué bonita Mira mi piraria Esta está protegida Tengo un bloque aquí Va como podemos ver De rex donde es 20x20 Tengo otro que es Este Eh Este es de Ah mierda Este es de 30x30 La barca Hasta Quiero hacerme más árboles Solo que Bueno Tengo que sembrar uno aquí Todo eso tengo que sembrar Es mi chilero Mira Desde arriba Es mi manchilero Bueno A las noches Si mira más de huevo Con las Con las antorchas Y que rápido se sube Mucha Mira Cuántas veces me morí Solo para Para hacer esta vaina Mucha Aquí está Aquí no sé qué voy a hacer Tengo empezado a poner A veces un Un cofre De barco Así como bien chulo Un cofre Mítico Se puede decir Solo miren la altura Que tiene Vamos a ver Este Uy Ahí abajo hay agua Como que Como les digo Me morí varias veces Y me cansé de morir Así que Puse agua Y vamos a ver Uno Dos Tres Ah Uff A mano Miren como se mira Como que pasa el sol Entre las En todo eso Miren De calidad de mirar Aquí voy a poner Más antorchas Aquí voy a también Voy a hacer como Un lugar más No sé Más Oculto Y aquí Tengo la entrada Esta es la entrada Principal Se puede decir Ay Madre Aquí Aquí tengo que tapar Para que no entren Por aquí Impostores Vale Vale Y vale Ahí estás Y aquí estamos En mi casa Me queda cerca Aquí la casa Para venir aquí Oculto Para ir La parte Ya vamos a ir Bien oculta Voy por aquí Aquí salgo Ahorita les voy a enseñar Cómo se mira de noche Vamos a esperar Y Pues sí Para no caerme Mi chile Ahorita vamos a ver Cómo se mira de noche Miren Mi casita Mi casita Vamos a ver Cómo se mira El templo El templo El gran tical El gran tical El gran jaguar Miren Yo considero que se vino Más o menos bien Vamos a ver Aquí Estoy mirando para la casa Porque me gusta verlo Así que Vamos a ver Cómo se mira de aquí Vamos a hacer una fotita Ahorita Chan 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 Vamos a hacer Una Espérame Espera que el chat Se calme Porque el chat Está muy 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 Alterado Ahorita No me gusta Con el chat Vale Ahí Y otro aquí Ja Que chileo Se mira A mi casa Miran Jaguar Un chilero Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y de acá Se viene A mi bien chileo También Me costó un montón Ya pasé Como cinco días Cada día De cinco horas O más Haciendo eso Recoletando piedra Calentándola Es piedra caliente Fue bastante difícil La verdad Hacerlo Pero lo logramos Bueno Hay una que me ayudó Que se llama Emily Me dio Dándome roca Este es mi vecino Y esto me ayudaron A darme Material Un poco de roca También que tenían ellos Me la regalaron Y fue más fácil Ya que Cuesta bastante Eh Hacerlo Vamos a tapar esto Porque no me gusta Como se mira Ese gran huella Bueno Vamos a tapar con más Aunque se mire feo Igual me vale madre Es que mis vecinos Hagan otra pared Voy a sembrar más árboles De alrededor la verdad Para que se vea más chilero Gran jaguar Ahí está Así que vamos a hacer Una última Solo esto quería mostrarles Así que Pues bueno amigos Esto es todo por hoy Quería mostrarles el templo de jaguar No quise mostrarles Cuando lo estaba construyendo Porque sea muy aburrido La verdad Muy aburrido Y así que Solo quería mostrarles Ya que nos había terminado Y Miren que les mire Mi casa Con el gran jaguar El templo guatemalteco Bueno maya Pero está en Guatemala Lo quise hacer más que todo Porque Quería que los servidores O los que están aquí en Minecraft Que son de otros países Como Chile Argentina España Perú Pues conocieron un poco De mi país La verdad Quise hacerles por eso Porque quiero poner Un número guatemal Siempre en alto Cuatro Cuatro Soy chapín Así que nos vemos Chao Música de fondo de Maribata Adiós Música de fondo de Maribata